¡Queremos profesores! ¡Queremos profesores! ¡Queremos profesores! ¡Queremos profesores! ¡Queremos profesores! ¡Con fuerza, P! ¡Con fuerza, como ahorita en los derreteos! ¡Con fuerza! ¡Queremos profesores! ¡Queremos profesores! ¡Queremos profesores! ¡Queremos profesores! ¡Queremos profesores! ¡Arriba los estudiantes! ¡Abajo, la directora! ¡Abajo! ¡Que se vaya la directora! ¡Que se vaya! ¡Que venga un partido de autoridad capaz de liberar esta iniciativa!